Y cómo es que va robando mi alma como un ladrón Que limpia el vacío de cada rincón, amor Desde niña, Farileide Calderón destaca por la dulzura de su voz Como artista se formó a la vera de Tías Rosa Presentándose en programas de radio y televisión Por eso no nos sorprende su desempeño Y como diría nuestro fotógrafo, las cámaras la quieren Y yo añadiría que los micrófonos no se resisten ante su melodía Hoy, en Nueva Era, Farileide Calderón La etapa con la tía Rosa, Rosa Campos Fue una etapa muy bonita y la recuerdo siempre con mucho cariño Desde los cuatro añitos tuve la posibilidad de formar parte de su grupo Y nada, fue una cosa lindísima Trabajamos en programas de radio, en programas televisivos Y fuimos a La Habana en disimiles ocasiones Y fue una experiencia inolvidable y yo la recuerdo con mucho cariño Siempre digo que la tía Rosa me da mucha calma cuando hablo con ella Y la quiero muchísimo No recuerdo, pero sí tengo esa sensación de que era una niña tímida Y que me fui formando poco a poco Era Farida, ahora es diferente totalmente cuando era pequeña Pero siempre estuvo ahí la base de la tía Rosa De la formación, la disciplina que mantengo en mi carrera Y nada, eso se lo agradezco mucho siempre Cuando uno es pequeño quizás no tiene conciencia del respeto Que se le debe mostrar al público con la seriedad Que se debe parar uno frente a las personas Nada, cosas de niño que está jugando Entonces ya cuando ya comencé ya de más adulta A ir a escenarios y tal Me costaba un poco, pero bueno, ya eso lo he ido superando Y nada, me encanta por supuesto recibir esa retribución del público Porque es señal de que le está gustando mi trabajo Siempre desde pequeña me gustó el arte Bueno, eso todos lo saben y se puede ver Pero hubo un momento ya en la adolescencia Que quizás me desvinculé cuando salgo de Por la edad de la agrupación de la tía Rosa Te encuentras un poquito así como desorientado Entonces tenía que asumir mis labores escolares Y bueno, no pude entrar a una escuela de música Por lo tanto tuve que ejercer una carrera Y me pareció que contabilidad, técnico medio Y luego la licenciatura era la mejor opción Pero ya enseguida creo que fueron tres años Ya me atrapó de nuevo en una peña de Gisla Que siempre la agradezco muchísimo Nada, canté porque venía en mí Sobre la palabra una canción Entre tus dos manos que de amor Guardando el sol día tras día Creces de la magia del salvar Cada distancia Que el amar Besar y olvidar Ya cuando empecé nuevamente los pasos Ya para ir entrando como tal profesionalmente a la música Estuve trabajando un tiempo con Son del Sur Pero fue poco tiempo Porque quizás no estaba preparada todavía Para ese ritmo de trabajo Con artistas aficionados Con la edad de oro Hasta que llegué a Luis Grau Que siempre le agradezco muchísimo Que me entregó canciones que no conocía Y nada, creo que fue un paso grande Para yo irme conociendo como artista Y siempre se lo agradezco Y digo que su peña a mi manera Siempre va a ser mi casa Y le agradezco muchísimo Hay estrellas que venden su luz La presión de una luna tan joven como tú Y me mata el recuerdo Tus brazos, tu silencio Tu cuerpo junto a mí Tu cuerpo junto a mí Lo quiero repetir Porque hay impulsos Deseando que no pierdas Participar en la tercera temporada de Sonando en Cuba Fue sin dudas una gran experiencia Pero dejemos que sea Fari Quien nos cuente los desvelos La preparación Las rondas Hasta llegar al concurso De la mano De Jaila Alain Pérez O el maestro Lescano Yo digo que Sonando en Cuba Fue otra etapa de avance En mi carrera En tres meses Tuve que aprender Un montón de música Un montón de cosas imprescindibles Para un artista Para hacer un escenario El desenvolvimiento escénico Que eso me ayudó muchísimo Y quizás aceleró El proceso de aprendizaje De mi carrera Y se lo agradezco muchísimo Era la segunda vez Que yo me presentaba A las audiciones En Sonando en Cuba Y bueno, tuve la posibilidad Gracias a esa canción hermosa Que fue La Danza Ñañiga Que Luis Grau Me la entregó En una de sus presentaciones Y con esa canción Fue con que me seleccionaron Y por supuesto Gracias a Jaila Alain Pérez Y a Joaquín Porque nada Fue una experiencia maravillosa Y lo que me llevó Del concurso Por supuesto Es el aprendizaje Que en tres meses Fue increíble Lo que aprendimos todos Y por supuesto En este caso yo Pero será la luna Como un ángel Escogido para hablarte Cada día De mi ser De mi ser Gracias al concurso De la visibilidad Que tiene el concurso Tuve la posibilidad De que diferentes Directores artísticos Nos tuvieran en cuenta Por supuesto A todos los que participamos Y a mí Y entonces Gracias a eso Richard Eliada En su compañía Giro Nos captó Para trabajar con ellos Y ahí fue donde Nos audicionamos Como parte de la compañía Y además como Como intérprete solista Perdono El montón De palabras Que ha suflado A mi oído Desde que te conozco Si me encuentro en el catálogo De la empresa De la música Rafael Light De Cienfuegos Y nada Ya estoy como Artista profesional Solista Y ahora estoy haciendo Nada Estoy solo trabajando Como solista Y bueno Con cositas Que queremos Hablando después Como toda artista Nos gustaría Tener plasmado Nuestro arte En un fonograma Y por supuesto Que incluiría Canciones Por supuesto De mi autoría Y de la cancionística Cubana Porque Fari Además de ser Ahora O de estar Demostrando ahora La faceta De compositora También Es intérprete Y entonces Creo que Que variaría En la selección De las canciones Por supuesto De los temas Que plasmaría En un disco Ese tipo de cosas Canciones de mi autoría O canciones inéditas Y por supuesto Canciones de la De la cancionística Cubana Por supuesto Con géneros Como el jazz Blues Que me encanta Por supuesto La música cubana Y siempre hago la mezcla Incluso en el proyecto De disco Está de la mezcla Cubana Con la foránea Por supuesto La risa Que quedó Detrás Un telón Abrazos Como fuego En imaginación Almas Desahogadas Tras una Cancion Pertenecer a la HS Para mí ha sido importante Y me ha ayudado Quizás por Por la música Que Que tenemos ahí Constantemente La trova Los cantautores Y me ha impulsado A A poder componer Mis temas Que Que ya venía Haciendo lo de antes Pero quizás Ahora con un rigor Diferente Y me ha gustado Muchísimo La parte de interactuar Con el público Que asiste A las peñas De la HS Porque es diferente Te permite Casi todos son músicos Son artistas Son creadores Y te permite Esa facilidad Del criterio De ya personas Con más técnica Quizás De las cosas Y si He trabajado Gracias a la HS En mis temas Y nada Ese es mi proyecto Para ahora Trabajar ya con mi grupo Con mis temas Con mi repertorio Y Y me siento muy cómoda Trabajando con Con los Con los músicos Que Que forman parte Del catálogo De la HS En este caso De Cien Fuegos Y también la Nacional Así es Fari La muchacha inquieta En materia musical Que gusta de meditar Cada paso que da La amiga De sonrisa inseparable La del pelo Con tremendo swing Pero sobre todo Fari es La voz De la melodía Estoy trabajando En un tema Que bueno Por la COVID Está retrasado Además se le hizo un video Pero bueno Espero que pronto Salga Y que lo disfruten Y entregárselo Por supuesto Que siempre Digo que Mis temas Son de las personas A la vez Que lo Que lo publico Que lo muestro Y bueno Voy a hacerle este pedacito Amaneció Amor Amaneció Y tú Te vas Amaneció Y tú Y tú No estás Te vas Un API Te vas Y tú No estás Gracias.